Mazda 3A New modelo 2010 con 111 mil kilómetros equipado con exploradoras, pulver de lujo, cojinería en cuero, espelos y vidrios eléctricos, encendido con llave inteligente, silla de conductora usable electrónicamente, automática tectronica, mandos en el timón, levas para cambios manuales, recuerden Mazda 6 modelo 2010 con 111 mil kilómetros en 30 millones 900. meta de cazar de matrimonio수를 observación. y distribuido del Bagdó autoconc列orn completamenteamientos Y compét Close